Estuvo su día en el Pleno la Comisión de Derechos Fundamentales ayer y uno de sus coordinadores, que pertenece al colectivo socialista, es el convencional César Valenzuela, que está con nosotros a esta hora en Tele13 Radio. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, vamos a tratar de mejorar esa comunicación, César, para escucharlo bien. ¿Quedó conforme con lo que pasó ayer en el Pleno con el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales? Sí, yo considero que ayer fue una gran jornada para la Comisión de Derechos Fundamentales. La verdad es que la cantidad de normas aprobadas está muy por sobre las expectativas que teníamos nosotros como comisión. Allá fue un tema muy importante, fue una gran jornada para la comisión. César, ¿sabes qué? ¿Hay algún problema con el teléfono? Porque estábamos escuchándolo muy bien y de repente lo vamos a llevar de nuevo para restablecer esa comunicación. Con César Valenzuela, que es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, que ayer, como decíamos, tuvo su día en el Pleno. Y, dice César Valenzuela, queda conforme como coordinador porque fue bastante exitosa la aprobación de normas del informe, muy por sobre lo que esa comisión o la coordinación de la comisión esperaba. Se aprobaron ayer derechos importantes en materia de vivienda, de salud, de pensiones, de trabajo, en fin, los vamos a analizar ahora con César Valenzuela. Estamos en contacto nuevamente. Usted decía que queda conforme con lo que pasó ayer, César. Absolutamente. Ayer fue una jornada histórica. Avanzamos en temáticas que no teníamos antecedentes constitucionales, como en el derecho a la vivienda. Hay un paso muy importante también en materia de salud y en varios otros. Así que estamos muy conformes con el resultado de ayer. Eso pasa, muchas de esas cosas quedaron en el borrador y hay algunas otras cosas que quedan dando vuelta porque todavía necesitan más afinamiento. Vamos a detallarlas después. Pero, ¿todo eso que vuelve a la comisión tiene perspectiva de mejorar los acuerdos alrededor, la redacción, como para que finalmente termine en el borrador también? Absolutamente. Nosotros hemos sido siempre muy claros en esta materia. Nunca nos ha complicado entender que el pleno cumple un rol y que el pleno envía mensajes a las comisiones y es deber de las comisiones recibir esos mensajes. Así que siempre con mucha humildad hemos presentado nuestros informes y estamos absolutamente abiertos a hacer las mejoras de las normas que fueron devueltas a la comisión. Lo entendemos que es parte, es una etapa más que deben cumplir las distintas normativas y está muy bien eso que eso suceda. Hay otras cosas que derechamente se rechazaron, César, y había mucha molestia en convencionales de derecha porque, por ejemplo, en el tema de la vivienda se aprueba, como dice usted, una cosa que no está en la Constitución de ahora, que es el derecho a una vivienda digna, pero se rechaza la obligación del Estado del desalojo de tomas que sean ilegales, de tomas de previas que sean propiedad de otra persona o de otras personas. ¿Qué piensa de ese reclamo y por qué se rechaza eso que parece también, por otra parte, de sentido común, digamos, que si alguien se toma una cosa que le pertenece a otro, esa persona sea desalojada? Sí, mire, yo no quisiera opacar la tremenda jornada que tuvimos ayer con comentarios como los que usted nos está señalando, porque, mire, esto es un clásico ya de la Convención Constitucional y que se ve mucho más profundizado en la Comisión de Derechos Fundamentales, que algunos le hemos denominado la trampa. A ver, ¿cómo es? Que es un grupo absolutamente minoritario al interior de la Convención Constitucional, que no es toda la derecha, y en eso quiero ser muy categórico, no es toda la derecha. Es un grupo muy minoritario que se encarga de ir generando normas que parecen del todo razonables a efecto de que nosotros las rechacemos, no porque estemos en contra del sentido de la norma, sino que no corresponden a materias constitucionales. ¿Cómo el desalojo de recintos privados va a ser una materia constitucional? Si lo que hacen las materias constitucionales es establecer principios generales, políticas a rasgos muy generales, no desalojo, eso se desprende en la legislación, con el rechazo de esa indicación, no significa que mañana o cuando el texto constitucional esté aprobado se van a terminar los desalojos de la propiedad privada, pero eso son materias entre legales y algunas incluso reglamentarias, pero estamos absolutamente acostumbrados a la trampa. Es que hay una buena discusión esa porque, por ejemplo, en el caso del derecho al aborto, también se dijo lo mismo, que podía ser una cuestión en materia de ley, que no tenía rango constitucional, bueno, y ahí está aprobado por el Pleno, el Pleno opinó distinto en ese caso, entonces algunas veces sí y otras veces no, parece. No, en los dos casos el tema es la misma regla. En el caso de la interrupción del embarazo ya existe a nivel constitucional una regla de limitación que, perdón, esa regla se entrega ahora en este segundo informe. Sí, la limitación de la cantidad de semanas, digamos, pero eso va a quedar en la constitución una cuestión que en otras partes en materia de ley, digamos. Es que justamente la regla general que nosotros vamos a poner a disposición del Pleno es que la limitación de la totalidad de los derechos fundamentales solo puede establecerse por ley. Así como se puede limitar la libertad de tránsito, como se puede limitar la libertad de reunión, la interrupción del embarazo también se puede hacer por ley y esa es la regla. Y de hecho, algunos convencionales, entre los que estoy yo, solicitamos expresamente al colectivo feminista que, no por un problema jurídico, sino que por un problema político, porque sabemos de que efectivamente esta situación generó un ruido, se genera una indicación donde quedara claramente establecido de que este derecho, al igual que todos los demás derechos, van a ser limitados por ley. Regulados por la ley, digamos. Así es. Oiga, ya, y lo mismo pasa con la despropiabilidad de los fondos, dice usted, ¿es parte de lo que usted denomina la trampa? Justamente, porque mire, para que nosotros vayamos entendiendo esta situación. Es como, imagínese que yo genero una norma donde señalo de que el tráfico de animales exóticos, especialmente provenientes de Mozambique, son animales que deben ser protegidos. Yo no voy a rechazar, porque eso no es materia constitucional. Significa que estoy a favor del tráfico de animales exóticos de Mozambique, por supuesto que no. Entonces, es la trampa constantemente de ir dejando normas de esa naturaleza a efecto de poder ir mostrando sentidos distintos al que tienen las votaciones. Ya, yo entiendo que puede haber una manipulación política y comunicacional en una estrategia como esa. Lo que no entiendo es cuál es el criterio, porque el derecho al aborto está en la Constitución, está la regulación sobre las semillas ancestrales, está una regulación sobre juntas de vecinos que pasó al borrador. O sea, digo, hay algunas materias que evidentemente, o uno podría discutir, digamos, que son de rango constitucional, como usted mismo lo reconoce, y esas el Pleno sí las aprueba, porque probablemente tiene una mejor opinión respecto de esas cosas, y estas otras no, digamos. Claro, yo no recuerdo, a ser honesto, específico qué es lo que yo he votado respecto a cada uno de esos elementos, pero en general, yo le puedo decir que he tenido siempre un mismo estándar a efecto de distinguir lo que es norma constitucional de lo que no es norma constitucional. Esto es subjetivo, para que seamos claros también, no hay nada escrito respecto a qué es lo que debe o no debe ser, pero hay una tradición constitucional, hay derecho comparado que ve esto, pero la limitación de los derechos que sólo puede ser establecido por ley, y esa es una norma en general clásica del constitucionalismo chileno. Ayer estamos con César Valenzuela, que es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales. Ayer quedó aprobado el grueso, digamos, el principio del sistema de pensiones, digamos, lo que se llama en la Convención el Sistema de Seguridad Social, y quedó fuera el tema de la expropiabilidad, y usted lo reconocía el día anterior con la reforma que propone el gobierno el lunes en torno a la inexpropiabilidad de los fondos para el texto constitucional actual, vigente, la verdad es que puede haber una diferencia entre lo vigente y lo que se va a proponer para el plebiscito de salida, donde efectivamente capaz que hasta se vuelva, en un cierto sentido, en un cierto margen, un referéndum sobre el sistema de previsión, sobre el sistema previsional, digamos, el referéndum de salida. Digo, ¿se le está entregando, o se está planteando una cancha distinta, si es que no hay una norma sobre expropiabilidad en el texto constitucional o no? Sí, bueno, lo primero es que yo, esto lo he señalado en reiteradas oportunidades, al menos los socialistas y la Comisión creo que también ha adoptado esa posición, y creo que el Pleno también, nosotros no estamos diseñando un sistema de pensiones. El diseño de un sistema de pensiones requiere de instrumentos técnicos, requiere de un tiempo que no tiene la Convención Constitucional, ni creemos que le corresponda a la Convención Constitucional diseñar un sistema de pensiones. Lo que nosotros hemos diseñado es un marco general de un sistema de seguridad social, en el cual el sistema de pensión es uno de sus componentes, pero no estamos diseñando eso y de hecho nos hemos rechazado todos aquellos elementos que en específico se hacen cargo del sistema de pensiones, porque creemos que no nos corresponde. Entonces, así como hemos rechazado esas indicaciones de lo que hemos denominado la trampa, también, por ejemplo, ayer los socialistas rechazamos una normativa que hablaba de las famosas prestaciones definidas, que entendíamos de que eso hace alusión a un nombre técnico de uno de los sistemas de pensiones. ¿Es que estemos en contra de ese sistema de pensiones en particular? Puede que sí, puede que no, pero ese no es el motivo del rechazo. El motivo del rechazo es que creemos que no le corresponde a la Constitución definir cuál es el sistema de pensiones. Tiene lo que tiene sentido, digamos, porque además efectivamente no tienen tiempo. Si el Congreso no lo ha hecho en años, imagínense lo va a hacer la Convención, definir un sistema de pensiones nuevo o formularlo. Además, ¿cuál sería el sentido de tenerlo dentro de la Constitución? Tiene un punto. Ahora, el problema es si efectivamente el texto actual llega a tener una norma sobre expropiación. ¿Genera eso un hecho político en su opinión? Mire, yo en esto creo que sería poco honesto sostener lo contrario. Es evidente que el proyecto que presentó el gobierno genera efectos en esta discusión, porque introduce un elemento nuevo a la discusión. Porque nosotros esto lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Todo esto que la trampa ha señalado de que los fondos se van a expropiar, lo que es mentira, de que los trabajadores dejarían de ser dueños de esos fondos, lo que es mentira, porque nosotros no hemos abordado eso, no se sustenta en la Constitución actual. Porque la Constitución actual no hace referencia a eso. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué la nueva Constitución tiene que señalar eso? Sería constitucionalizar elementos que ni siquiera el legislador del 80 lo hizo. Bueno, esta situación yo creo que el ingreso del proyecto del gobierno remueve el escenario en esa materia y es un elemento que va a tener que considerar la Comisión cuando haga nuevamente la discusión. Tengo la impresión que la Comisión va a sacar una resolución de esta materia antes que el propio Congreso. Sí, bueno, es bien probable, es bien probable por los tiempos. Oiga, ¿y las relaciones políticas en el interior de la Convención con todas estas discusiones? ¿Un bloque que en algún momento tuvo, como por ejemplo, como muestra de logro el acuerdo sobre el sistema político, está funcionando? ¿Cómo ve usted esa relación? ¿De quién con quién? Por ejemplo, el colectivo socialista con aprobado de dignidad, digamos, con el Partido Comunista, para ser más preciso. Yo creo que es evidente que nosotros hemos tenido diferencias sobre materias que públicamente se han dado a conocer y nos parece que eso es parte de la discusión democrática, así como hay otras materias en las que hemos tenido acuerdos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos acuerdos desde siempre con el Partido Comunista respecto a que nuestro sistema debía ser un presidencialismo atenuado y no un semipresidencialismo, derechamente un parlamentarismo que las autonomías regionales debían tener límites y ahí hemos tenido mucho acuerdo con ello. Y hay otras materias en las que, derechamente, no tenemos acuerdo. Ahora, es evidente, con todas las dificultades que también existen, de que hay un entendimiento natural, más allá de las coyunturas de cada comisión, hay un entendimiento natural, uno diría cultural, más cercano del colectivo socialista con el Frente Amplio e independientes por una nueva constitución. Ahora, repensando a la luz de la experiencia el acuerdo del sistema político, todo esto que ha pasado con el retiro de fondos previsionales, ¿no lo hace repensar el acuerdo respecto de los quórums y de las facultades que se le entrega en el acuerdo del sistema político al Congreso de Diputados y Diputadas en términos de que puede tener facultades que ahora son privativas del Ejecutivo y que puede, a pesar de necesitar el concurso del presidente, obligarlo con un quórum de cuatro séptimos, que no parece demasiado alto como para materias que implican gasto fiscal y consecuencias importantes en materia de seguridad social, como, por ejemplo, retirar fondos de pensiones? Digo, a la luz de lo que ha ocurrido esta semana, ¿no parece sensato, razonable, remirar ese acuerdo en términos de esos quórums y de esas facultades del nuevo Congreso? Absolutamente. Yo en esto lo he señalado también en reiteradas oportunidades. El acuerdo sobre el sistema político tiene dos elementos base y eso es el acuerdo, que es un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. El texto, y mientras no se alteren esos dos elementos, es perfectamente susceptible de ser mejorado. Así como lo decíamos al comienzo de esta conversación, que llegó humildemente a la Comisión de Derechos Fundamentales, expuso su informe y el Pleno tiene que señalar su parecer, eso también aplica para la Comisión del Sistema Político. El acuerdo, el texto, porque el acuerdo está bien, el acuerdo se va a respetar y los socialistas van a honrar ese compromiso, pero el texto que emana de la Comisión del Sistema Político no está escrito sobre piedra, no es escritura sagrada y por lo tanto, al igual que todo el resto de los informes de las comisiones, es susceptible de ser mejorado. Y aquí hay elementos, evidentemente, del sistema político que están a la vista, la razón fundamental del sistema político, junto con buscar representación de la ciudadanía en los órganos de elección, también tiene que ver con ofrecer condiciones de estabilidad política al país en la relación que tengan los distintos poderes. La posibilidad de que el Congreso tenga, de alguna manera, prerrogativas sobre la caja fiscal, sobre recursos públicos, ¿debería quedar más limitada que lo que está ahora en el acuerdo del sistema político, con su opinión? Mire, no lo sé en esa materia en particular, porque lo que nosotros conocimos es que, más allá de que existe una tramitación de estos proyectos de ley que rogan gasto fiscal, estos no pueden convertirse en ley si no cuentan con el patrocinio del Ejecutivo, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Sí, pero el acuerdo, si el Congreso tiene cuatro séptimos, puede obligar al Presidente. Siempre está la condición de contar con el patrocinio de la Presidencia de la República. Pero el Congreso puede obligar con cuatro séptimos al Presidente, digamos. Eso es lo que hay en el acuerdo. En la insistencia, para serlo honesto, no recuerdo en específico la figura. Así es, por eso. Baja el quórum a cuatro séptimos. O sea, con cuatro séptimos, la Cámara podría haber aprobado retiro de fondos previsionales, por ejemplo. ¿Le parece razonable eso? Entiendo que cada materia que roga gasto fiscal se requería el patrocinio del Presidente de la República. Y esto quiero ser honesto. Estamos votando alrededor de 2.000, 3.000 normativas a la semana. Entonces, puedo estar cometiendo un error. Sí, no. Y yo sé que usted no está en la Comisión de Sistema Político. Evidentemente, usted es coordinador de derechos fundamentales. Pero, bueno, me interesaba saber su opinión porque además lo ha manifestado usted que efectivamente esto no está escrito en piedra. César, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buenos días. César Valenzuela, convencional del Distrito 9, coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales del Colectivo Socialista, esta mañana en Tele13 Radio.